Ponía atención, cuando llegaron las lágrimas, estabas muy dentro de mi corazón. Esperabas trabo y tarde, ningún reproche te asimía. Lo más que te preguntaba, era si tú me querías. Y ahí ustedes tienen que decir, I love you. ¿Sí? Esta última parte lo repetimos, ustedes dicen, I love you. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Listo! Lo más que te preguntaba, era si tú me querías. I love you. Gracias. Y cuando los besos en la madrugada, sin que tú no caras, la luz de mi angustia solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro, y más que a la madre mía. Se me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas se doblen. Si me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas se doblen. Me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas se doblen. Y sin embargo, te quiero. Me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas se doblen. Me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas se doblen. Me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas se doblen. Me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas se doblen. Me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas se doblen. Me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas se doblen. Y tu sombra aún se acuesta en mi cama, con una oscuridad, entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí, perdóname, sí. Hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, volví de vanidad en tus brazos, si alguna vez fui bueno y fui bello, fue enredado en tu cuello y en tu celo. Si alguna vez fui sabio el amor, lo aprendí en tus labios cantores, si alguna vez amése algún día después de llamar a mí, fue por tu amor lucida, lucida, lucida. No hay nada más bello, no hay nada más bello.